¿Qué esperanza? ¿Dónde vas? Ocultando tu mirada Desde que estés abandonada En la soledad ¿Qué esperanza? ¿Qué querés me? Yo no quise hacerte mala Te suplico me comprendas Si te desprende Esperanza, te aseguro Que sin ti hoy nada tengo Que serás por siempre ángel Desde mis sueños Y aquí estoy llame Suplicándote perdón Si en verdad te fallé No puedes no sentir yo Cuérdame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te pares nunca No ignores por favor Qué difícil descubrir El vacío en tu mirada Donde ardía aquel incendio Sobre la luna Escondida en un rincón Con el mundo del revés Y que todo sea culpa Y que todo sea culpa De tu estupidez Cuérdame y entiérrame Cuérdame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me dejes por favor Y aquí estoy llame Y aquí estoy llame Suplicándote perdón Si en verdad te fallé No fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame Cuérdame el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me dejes por favor No me dejes por favor Y aquí estoy llame